¿Qué pasa gente? Os vengo a traer este pedazo de vídeo reaccionando al nuevo récord del mundo de kills solo contra cuartetos, en este caso lo hizo Mutex y se hizo 61 kills solo contra cuartetos, así que básicamente espero que os guste el vídeo reaccionando, dejen un like, dejen un comentario y vamos a tope. Seguramente, Pedro, Predorific. Dabby you in a fucking building full of guppies, Dabby you. When's the next tournament you guys know? Uh, probably... No, 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 it's the 5th. What's the 5th? Uh, the JGOD turning. Yeah, but not everyone's, that's week one though. Yeah. So it's not everyone's. Uh, well, the 5th is, uh, I know it's a JGOD. Then the 7th and 8th, that's the NYSL, and then... The 9th is the BoomTV. Yeah, the Code Red, the Code Red, yeah. There's another Code Red? Yeah. Yeah. Look how broken this fucking gun is, this stupid gun, bro. Like, at the end of it, yeah. Okay, Angel. Gracias por los bits, John Beer. 100 bitazos. Y la Guard con ese resub de 12 meses, el aniversario. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias por el apoyo. La Guard, 12 meses aquí en el canal apoyando a tope. Let's go. El récord de 61 kills, solo contra quads. This last month was, I wasn't even in a lot of them, but it was, like, fucking crazy. Dude, it was, I mean, it was like this from the start. Like, in the start, we just weren't in it, Trey. I know. No, it wasn't like this. No, it wasn't. It was, like, once a month. That's true. It was not like this. It was not this poppin'. For, like, the first couple months, there's a shit ton of attorneys that, like, only the root, like... Big boys could play. Yeah, exactly, yeah. Dude, the only thing that we got into, or I got into, was the fucking infam, because I know you didn't, too. I can think, like, 8. Cuando juegas en trio o duos, con esta gente vas con ventredad de sobrevivir, tú, y si puedes cubrir algún compañero, cubrirle. Hombre, claro, tú tienes que ver, tienes que cubrirte de ti mismo, y cuando puedas apoyar a tus compañeros, apoyas. Tú no puedes suicidarte para que el otro compañero muera, porque... O sea, si tú te suicidas, quiere decir que tu compañero que está al lado va a morir igualmente. Entonces, tú tienes que ver cómo se une a vivir tú mismo, y poder apoyar y ser lo más útil posible con tu equipo, digamos. Tienes que maximizar el rendimiento que puedes ofrecer. Digamos que es más complicado que la partida fluya, ¿no? Es una mezcla entre supervivencia, de uno mismo, y además, esa supervivencia se traslada a como apoyas a tu compañero. Si tú sobrevives bien, puedes aportar más que si estás trato muerto por suicidarte. Sí, esto es el mundo de un juego, Jiv. Estoy mirando así que me va a guiar. Vaya, las hadas. No es ayudar al que me juegue. Tienes que... Sobrevivir y ayudar. Esa es la forma de jugar. Esa es la forma de jugar, Jav. ¡Fuera! Está todavía muerto, hombre. ¡Fuck me! Pisa no se le caer, tío. De casa aterrallado no es. I thought I was dead here. Pisa fresca. Es una freca, freca, pero no, es acongelado. Pisa fresca. ¡Mu-mu! ¡Damn, dude! ¡God damn! ¡Fuckin' beamin' ¡Mu-mu! ¡Beamin' ¡Mu-mu! ¡Look at this guy! ¡What is he doing? ¡He's not real! ¡He's not real! ¡He's not real! ¡He is not real life, dude! ¡What is he doing? ¡Like that ass! ¡What is he doing, Jack? ¡He's fake! ¡He's AI! ¡He's AI! ¡He's game plan! ¡He's AI, dude! ¡He's AI as fuck, dude! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh, ok, ya, sorry! ¿Han metido bots? Literal, o sea... ¿Han metido bots reales? ¿Han metido bots reales en el juego o qué? ¡Mu-me in stream! ¡He's maybe in stream! Yeah, you can hear me in stream, not in Discord! ¡Oh my God! ¡ền le cair! ¡Me neigra! ¡Me neigra! ¡Mu-mu! ¡Me neigra! ¡Báin, this lobby is not real! ¡They're not real people! ¿Qué hace un tío Fuera de bomberos sin cobertura Mirando hacia la derecha ¿Qué hace? Me está diciendo que han implementado IA ¡Mira, mira, mira, mira! No se puede ver el lobby O sea, el KDE Chavales, chavales No solo En lobby es de bots máximos Yo te doy cuenta No muere nadie, chavales Quedan 76 Chavales 76 vivos 77 Por tanto, hay mucha probabilidad De que se revivan 77 más res Más gente que revive sin parar Si esta lobby le sale mejor Incluso, se hace 80 kills Es una broma, ¿eh? Si esta lobby muere más lento Todavía Se hace 80 kills A más de 60 No, tú no juegas así porque te vaya mal Leandro Tú no juegas mal Porque... O sea, tú no juegas así como estos jugadores O estos bots o lo que sean Porque te vaya mal Porque te puede ir mal Le puede ir mal a uno Pues puede tener menos FPS Alguno Pero así como... Que no, que no, no No es un problema de rendimiento Es un problema de que los jugadores Pues serán gente que juega una partida a la semana O al mes Mira ese Bueno, aunque ese fuera bueno Estaría muerto igualmente No tenía cobertura Pero... Muchas gracias a Abraham Por ese resup de dos meses Te agradezco un montón Ese pedazo de resup, tío Muchas gracias por ese pedazo de resup a Abraham Dos meses a tope ¿Qué pasa, Mati? Tengo uno Con uno con dos de KD Me tocan... Es que nadie sabe a ciencia cierta Cómo funciona el SBMM No puedes decir Funciona así asado Porque... Este muchacho tiene siete de KD O seis Tiene muchísimo KD No tiene ningún tipo de sentido Que le emparejara esta partida Pero... Hay bases que surge A nosotros nos emparejaban Tener una lobby súper mala No era tan mala como esta Pero... Era bastante mala En plan, ¿cuánto nivel? Pero... No tan tan mala como esta Esto es ya otro nivel Esto es la lobby más fácil Que te puede tocar Y no quiero desmeritar Lo que ha hecho el muchacho Porque... Obviamente hay que estar ahí, ¿eh? Te puede matar cualquier tío De snipazo De RPG Así que a veces Él toca a los enemigos Pues no se entreban de nada, tío Pero... También os digo Que eso es difícil hacer, ¿eh? Sacar 60 kills Solo contra squads Es complicado, ¿eh? ¿Ves? Porque ese por lo menos La ha craqueado casi, ¿eh? O sea... Que tú lo veas desde aquí Y dices que es fácil Pero luego te matas tú Y a lo mejor en estas lobby Te haces 20 kills A más de 60 Este tipo de partidas Son errores de SPMM Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos No te ha confirmado A mí me pasa mucho Que cuando juego muchas horas Hay veces que me emparejan En una partida Con 150 de ping Y las partidas Que me emparejan Con 150 de ping La gente es como esta No tanto como esta Pero parecida No se entreban de nada Y eso me pasa Una vez de 50 partidas o más Súper random, ¿eh? Le he mostrado No he tocado nada No he minimizado No he reiniciado el stream O sea... Nada Jugando sin más De repente Me toca ahora Los 150 de ping Y la gente No sabe ni disparar Sí, pero me ha pasado en solo Me ha pasado contra dúo Me ha pasado contra trío Me ha pasado contra cuartetos Y me queda más de 10 ahora Dice que tenía Que ha tenido ADSL Por 15 años Y que ahora está Que tiene la fibra 15 años he estado Con ADSL, tío Hombre, yo también he estado Bastante años con ADSL, pero Hostia Así más o menos La guarda Más o menos 27, Santi Un momento, chavales Voy a pausar Este momento No puedo pausar Voy a pausar un momento Voy a lavarme la boca Y las manos La boca y las manos, chavales Vale, ya estoy por aquí Ya estamos listos Para un montón de horas más Le hemos enao Le he lavo la boca Me he lavo también Vamos a ver el vídeo Lleva 37 kills Le quedan 40 Ojo Mira, mira, mira Mira esto, mira esto Tres tíos Izquierda Centro Derecha Y puede cruzar Sin que le disparen Mira ese, mira ese Lo he bloqueado Pero no le puse en seguro Estoy seguro Que no le puse en chavales Estoy segurísimo Era obvio Era super obvio No le puse en No le puse en chavales No le puse en chavales ¿Qué hace? Nada, nada Esto es otro nivel Chavales Chavales Esto es otro ¿Ves lo que dice? ¿Ves lo que dice? Que dice que tenía tanta adrenalina Que no podía Controlarla Digamos RPG Dice que Dice que tenía como La mariposilla En plan como Esos nervios ¿No? Esa adrenalina De saber de que Estás haciendo algo Histórico Épico ¿No? El record del mundo De kills Pero contra squads Y seguramente Salga un montón de gente En el radar ¿Vas a WSAT? Vas a WSAT WSAT Le falta Le falta uno Para WSAT ¿No? ¿Qué te recomiendo? Que te metas en 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 Sidmen Te metas en Sidmen Y las sacas La hora feliz Creo que es la hora En la cual Sube la experiencia Se pone Se pone Experiencias dobles Creo, eh Mira lo que hay allí Tú Estos quietos Hay gente abajo Un equipo De cuatro abajo Ah, o sea que muere Murió en Military Base Dice Dice que si no llega a morir En Military Base Hubiese sacado 70 kills O sea que ahora mismo muere En Military Base Muere O sea, murió En Military Base Gente Estamos con En Pero si la ha visto La ha visto Yo he visto A la derecha Se ve de la derecha Creo Vamos a verlo Yo no lo he visto, eh Creo Me ha parecido verlo A la derecha Eran dos Dos con Corona Iban con dos Corona Chavales Del mismo equipo Sí La ha visto a la derecha En la caja La ha visto a la derecha En la caja Como ha saltado Pero ahí pasa que no te da cuenta Ahí pasa que está mirando A otro sitio No te da cuenta Ahora gana Kulag Supongo Bueno Hombre, claro Es lo que digo O sea Tienes que ser conscientes De gente De que las lobbyistas Son las que hacen Los records Es casi Si te toca una lobby Que te toquen Tres equipos Que se van a jugar Normal Si no se den Las circunstancias También Pues muera Por ejemplo En este caso Esta es Tung Si viene un pavo Por detrás de él Ha dejado un pixel ¿Vais lo que digo? A esto prefiero Lo ha dejado Literalmente a un tiro Si el otro tiro O sea Si el otro tío No le falla El último tiro Son cosas que al final La piensa Y dice Pues Entre una cosa y otra Me he sacado el récord Pero son Fracciones de segundos O sea Se tiene que dar Un cúmulo de De factores Para que pueda sacar El récord Si detrás es bueno Ángel No pueden sacar Dos coronas Del mismo equipo ¿En serio? Pues había dos tíos Con coronas Serían enemigos No creo que tenga Que ver Que juegue con mando Además que este muchacho Juega con el Crossplay activando Tiene un tío Por aquí escondido Delante de la corona Es que hay que tener Mucho cuidado Cuando puse a las Las casas Porque puede Maldito en una esquina Te la haría Pardísima ¿Pasa Javier Delgado? Pues Mírate el strain Aquí de chill Que seguro que mejora Hombre 100% Nosotros por ahora Ha ido bien el día Llevamos Casi 8 horas de strain 7 horas y media Casi Llevamos saca buenas partidas Por ahora va bastante bien el strain Se quedan 25 24 Hay gente con fantasma seguro Alrededor 100% Ojo le marca Hay como un 7-8 tío Ojo eh Se viene Se viene La gran hazaña La lobby era de 0.83 Madre mía Wow Casi eso Yo más de 200 FPS Se lo he visto A este husker Yo también tengo 200 FPS o más eh He tenido O sea A veces Tengo en la partida Más de 200 FPS No siempre Pero de vez en cuando Hombre Si que es verdad Que Hay muchísimos Top players Que son de mando Pero al fin y al cabo Son diferentes Circunstancias Hay Hay escenarios En los cuales El datón va mejor Y otro el mando Tampoco te voy a decir Que si en posencia Por eso Si que es cierto Que hay muchísimos Juegos de mando Que van volando En el Warzone Pero cada cosa Tiene su ventaja ¿No? El datón De lejos A media larga Mejor Ojo Mira eso Mira eso Que has sentido No se entiende nada Tú Yo otra laseada Falta uno Falta uno con Salivive Que creo que es uno De la derecha Creo que es uno De la derecha Uno de la derecha De la derecha Que quedan Once Lleva la Galil Y la Wolfrock Si Si al Warzone Le falta optimización La verdad que si Que es cierto eso Falta un poco De optimización Este juego ¿Qué pasa? Elium Pues estamos viendo A este muchacho Porque se ha hecho Sesenta y pico kills Solo contra Contra Cuidado Moteiro Tienen dos tíos Arriba en el norte What this Dice ¿Por qué dice Mira esto Mira esto Creo que ahí No debió De apoyarse Si le ha servido La primera kill Pero te pones demasiado Para apoyarte Y más cuando Llevas cincuenta y pico kills Pero bueno Ha podido no caer a uno Están puseando Esta jugada es muy importante Chavales Bueno Se mate Hay que tener cuidado En el puse Mientras que se cura Está mutiando El chat de voz Porque no quiere Que desconcentren Pensaba que estaba muerto Pero a jugar Por el récord Creo que no Creo que no muere Y encima se escapa Se lleva la kill Y se escapa Chavales Menos mal que salió De la casa Si no sale de la casa Muere 100% Oh my god Esa jugada Ha sido muy buena Ha podido matar al tío Rematarlo Y encima escaparse Justo en el momento adecuado Le faltan Cinco tíos O sea que le quitaron Un track kill Más o menos Me quitaron Como tres kills Tiene que haber algún tío En la casita De la izquierda Seguro Sabemos que hay gente arriba Quedan dos Creo O uno Vale Estoy disparando arriba Es ni para la izquierda Buena Muy buena esa kill Dos incendiarias Cuidado con eso Ese no se entera de nada Buena 59 kills Chavales La apuntan por atrás Vuelvo que habrán bajado Con la escalerita Se cierra hacia él Nice Buena Madre mía La Wulfra Madre mía La Wulfra Chavales No Lo Chavales le han dado la kill le han dado la kill, si no le dan la kill no hubiese sido el récord chavales si no le llegan a confirmar la kill literalmente no tendría el récord solo contra squads ojo, ojo ojo